Ven a volar conmigo si tú quieres yo te enseño No hacen falta a la solo hierba un par de leños Nací para ser yo, pa' escupirte este veneno Neno, tanto vacile, no lo sueltan en tus sueños Estáis todos engañaos y no me gris, solo enseño Experiencia con los daños en la calle y con la seño Chica de ese volcado con el pino y sin empeño No eres la oveja negra, eres el pipa del reballo Dime cuántas noches me he tirado por la calle hasta las tantas Ratas, que yo salgo sin un duro poco falta pa' cagarla Arrastras, que me llevo a la corriente donde vaya doy la talla Y pase lo que pase nunca tiro la toalla No lo ves que yo busco lo que quiero en este mundo del revés Huyendo de la vida donde prima el interés Tus modas no me sirven que yo visto como quiero sin copiarlo de internet Llego tarde a todos sitios, solo veo anochecer, ¿ves? Estos cuatro piden guerra, una finca y unas cerbes Hay quien dice todavía sigues siendo un gran cabrón Sincero como nadie y con un amplio corazón Si hablas por hablar yo te chapo esa boquita campeón Campeón Nena, quítame las penas Súbete a mi cama, ábrete de piernas Dime que ya está la cena Me puede esta condena no verte por las mañanas Ya sabes quién suena porque esa es la buena Tu pelo revoltoso de leona Y tu culo de goma Y tu olor en mejor perfume Súbeme el volumen, rompeme las venas Ven hasta a mí que me faltan tus proteínas Sin tiempo, ni pa' ver cuánto estoy ganando Ni su whatsapp, ni su foto Fumo en foco y cambio el ángulo Agarro este ritmo mágico Me tiré dolin siendo farol Y acabé duplicando en la finca Me levanto medio inconsciente Y oigo un canto al final del salón La tropa grabando este pepino guapo Que te ha dejado subnormal Happer siempre ready con sus lunes Sabor tropical, esto es rap real Sacado del corazón mediante un butrón Estilazo y cacho fumadón Te has quedado loco Si quieres te lo repito Este cora no lo compras ni con todo ese chito Chitón, chitón Que al final te cierro el pico Me dijo y se piró Y ahora no encuentro el sentido Happer encontró el amor Que le jodan a Cupido Ey, que le jodan a Cupido Ey, si ves a Cupido por ahí Dile que le jodan Que no me dio a su ayuda Y aún así me descontrolan Dos rubias primo Que con verla me enamoran Aunque una me llena de alcohol Y otra nunca llega a la hora Oh, oh, oh A los chavales bien guisnitan Tengo los ojos rojos Y veo dos cámaras lentas Querías que viniese puto villa No me mientas Y ya sabes como me pongo loco Pa' que me invitas Ey, ey, yo loco pa' que invitas 10 gramos de G pa' volar bien por la finca Un poco de cebada y beat bajando por la tripa Una buena base y estos cuatro coleguitas Ey, yo, ey, yo loco pa' que invitas 10 gramos de G pa' volar bien por la finca Un poco de cebada y beat bajando por la tripa Una buena base y estos cuatro coleguitas He vuelto a hacerlo pa' canalizar la rabia He vuelto a hacerlo pa' canalizar la rabia En mi piel Sudamérica En los pulmones Arabia Lo vía enamorao tirando flechas Pero si hay algo que no entiendo Es como se puede ser tan facha Pa' tu amigo el cachas Bicha me falta tu mecha A veces te grito borracho pero no me escuchas Será que es la puerta de al lado Soy un pringao Culo veo culo que no es mío No sé qué me pasa, chucha Ey, yo loco pa' que invitas 10 gramos de G pa' volar bien por la finca Un poco de cebada y beat bajando por la tripa Una buena base y estos cuatro coleguitas Ey, yo loco pa' que invitas 10 gramos de G pa' volar bien por la finca Un poco de cebada y beat bajando por la tripa Una buena base y estos cuatro coleguitas ¡Suscríbete al canal!